Bien mis amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy, como siempre eternamente agradecidos con todos ustedes por ese apoyo y ese cariño que nos brindan todos los lunes, miércoles y viernes a lo largo y ancho de nuestras ediciones. Y señores, vamos a continuar ya en la parte final de Idioma Deporte dándoles respuesta, Alberto, por supuesto, a nuestra frase del día. La vemos en pantalla a continuación para todos ustedes y dice así, trabajo en lo que me gusta y tengo más dinero del que puedo gastar. ¿Por qué me iba a preocupar por tirar mal los tiros libres? No puedo ser perfecto. ¿Qué te parece? ¿Quién lo dijo, Alberto? Yo creo que es obvio que lo dijo la opción número... Esperamos por acá, la número dos, Shaquille O'Neal, el más grande de todos, literalmente hablando, uno de los jugadores más grandes de la historia de la NBA, tanto como jugador como en tamaño, Edu. Sí, señores, y también dos metros dieciséis para el gigante Shaquille O'Neal y de igual manera polifacético, cantante, actor de Hollywood inclusive, ha aparecido en diversas películas. Una celebridad, sin duda alguna, hoy en día comentarista, por cierto, Shaquille O'Neal y no descarta volver al mundo del cine. Sin duda alguna que un celebrity en lo que es los Estados Unidos, este gran gigante que aportó muchísimo, sin duda alguna, lo que fue el resurgir de una NBA en la era post-Jordan. Correcto. Sí, señores. Vamos a... Cambiamos de deporte, Edu, y en esta oportunidad tenemos que la IFAB, que es el ente regulador del fútbol mundial, va a reunirse este fin de semana para tomar decisiones acerca de una serie de temas polémicos que afectan el fútbol mundial. Sí, señores. También entre las decisiones a tomar por la IFAB se encuentra el hecho de anexar lo que sería un cuarto cambio a lo que son los encuentros de fútbol si y solo si el encuentro se fuera a lo que es el tiempo de alargue. Me parece de verdad acertado porque por ahí vienen muchísimas lesiones en torno a lo que son los encuentros que se deciden en tiempo suplementario. De igual manera, la tecnología, siempre algo en tela de juicio en torno a lo que son los encuentros del fútbol. Creo que el fútbol debe abrirse, no del todo, pero sí debe darle cabida al mundo de la tecnología, sobre todo en la línea de gol, que ha generado muchísima polémica. Por supuesto. Es que es importante que se tome en cuenta que esta tecnología es lo que va a beneficiar al deporte porque lo haría más justo. También van a discutir un poco acerca de lo que es el velo islámico, esta diferencia cultural que existe con los países que son miembros de lo que es la religión islámica, que tienen ciertas limitaciones para la práctica de algunos deportes. Y bueno, que el fútbol no se puede quedar de brazos cruzados ante esta realidad, sino que tiene que actuar ante ello, Edwin. Sin duda alguna. Y también, entre otros, los puntos a tratar por la IFAP, recordándoles que este fin de semana no hay fútbol a nivel europeo debido a los compromisos que, como todos sabemos, las diversas selecciones a lo largo y ancho del planeta tuvieron. Hay que destacar también que en esta reunión se tratará el tema del spray que se usó en Copa América y que ya definitivamente va a salir de lo que es la competición. Muchísimos grupos ecologistas inclusive se quejaban del maltrato que puede darle este químico a lo que es el pasto, el terreno de juego. Y por supuesto, también de lo que es el castigo triple, que es nada más y nada menos que cuando un jugador impide una situación de gol, es sancionado con tarjeta roja, por supuesto con expulsión. De verdad que parece un poco severo para algunos, para otros parece acertado. Todo en pro del fair play, sin duda. Bueno, eso se va a discutir en esta reunión. A mí me parece que por lo menos la situación del spray que se utilizó en la Copa América es algo positivo, pero el experimento que se hizo en la Copa América fue negativo. Era primera vez, ¿no? Entonces no se sabía muy bien qué efectos iba a traer utilizar este tipo de spray. Entonces dañaba el césped de lo que eran las canchas de fútbol. Pero a mí me parece positivo porque entonces los tiros libres, por ejemplo, se cobrarían desde el lugar que el árbitro lo decide. Ustedes ven cuando en un juego de fútbol que siempre los jugadores tiran el balón un poquitico más hacia adelante y es una ventaja que a la postre perjudica el juego. Ese tipo de diversas no son positivas. Pero son parte del mundo del fútbol y siempre han estado y creo que están enraizados dentro de lo que es el balompié. Y bueno, esperemos que estos cambios que va a determinar este organismo sean para mejor. Nosotros vamos a dejar de lado el fútbol, vamos a pasar al béisbol, noticias del béisbol profesional venezolano y tenemos nada más y nada menos que Caribe Danzategui estará buscando un nuevo manager, tal cual como lo manifestaron el día de ayer. Carlos Ríos, su gerente deportivo manifestaba que estarán buscando en los próximos campos de entrenamiento quién será el mandamás de la tribu para la próxima temporada. El equipo navegantes del Magallanes firmó nada más y nada menos que al lanzador zurdo Gustavo Chacín para que refuerce su bullpen en la temporada 2012-2013. Yo estoy de acuerdo con esta firma. Creo que el equipo de Magallanes necesita más profundidad en su bullpen. Creo que fue el problema que tuvieron este año porque viendo el roster en el papel tienen el equipo más ofensivo. Con el respeto que hay que rendir al equipo tiburones de la guayra, el equipo navegantes del Magallanes tiene un roster de más de 15 grandes ligas. Y bueno, es increíble. Y a lo largo de los años siempre hemos visto que Magallanes tiene un roster bien, pero bien completo y equilibrado. Lo cierto también hay que hablar de Johan Santana. Aquí lo estamos viendo en pantalla. El gocho de Venezuela, el oriundo de Tobar en el estado de Mérida lanzando en lo que es el Spring Training se siente muy bien. Johan Santana así lo ha manifestado a los diversos medios que están cubriendo el Spring Training. Comentaba el coach de lanzadores del elenco de los Mets, el señor Dan Wharton, que en este momento Santana está irreconocible, que la evolución en su codo definitivamente se ve en lo que es sus entrenamientos, sus calistenes y que por ende todo parece indicar que el próximo día lunes se estará abriendo en los encuentros de la Liga de la Toronja en el inicio de los juegos de pretemporada ante los actuales monarcas, los cardenales de San Luis. Unos cardenales de San Luis, por cierto, que firmaron a su receptor Yadier Molina por 75 millones de dólares y seis años. Sí, ¿no? Increíble. Esperamos lo mejor para Johan, el mayor de los éxitos, en uno de los momentos más difíciles y más cruciales, más cruciales, perdón, para un lanzador en su carrera, que es el regresar de una operación Tommy Young, una operación muy delicada, que normalmente, bueno, anteriormente era más difícil, ¿no? Así es. Pero hoy no se saben cómo serán los resultados aún. Esperemos que Johan tenga aún esa magia en su brazo y que vuelva a brillar el doble ganador del Sayon en las grandes ligas. Desde aquí, desde idioma de deporte, todo el éxito del mundo al gocho de Venezuela y, por supuesto, a todos los peloteros que hacen vida en la gran carpa temporada 2012, por supuesto, en especial a nuestros peloteros venezolanos, toda la suerte del mundo. Tenemos que destacar también que el equipo Leones del Caracas firmó y con esta firma arranca lo que son las firmas para la temporada 2011-2012 al receptor Zuliano, Yad Carlos Boscan, del equipo Bravos de Margarita. Sí, señores, antes de despedirnos, amigos, tenemos para todos ustedes, como siempre, nuestras predicciones para lo que será el fin de semana en el mundo deportivo. Vamos a verlas en pantalla a continuación y tenemos el encuentro correspondiente a Denver y a Houston en cuanto a la NBA. Bueno, creo que hay criterio unánime, no, no unánime, por aquí está Alberto Ferrer quien dice que el equipo de los Nuggets va a ganar. ¿Por qué ganan los Nuggets? Bueno, yo creo que tienen en este momento, están viviendo un momento muy importante en lo que es la temporada de la NBA y, bueno, esa es mi predicción. Esperemos que no gane porque si ganan me voy arriba y por mucho, Edwin. Así es, en la FA Cup se viene el encuentro de encuentros Arsenal contra Liverpool. Vamos a verlo a continuación en pantalla y, bueno, tenemos que Yajan González, nuestro productor, siempre un poco, un poco, digamos, curiosa. Las predicciones de Yajan González empatan, mientras que todos a la final nos apostamos por el equipo Goner. Y en el equipo, en la Liga Española de Fútbol, tenemos que el equipo Atlético de Madrid se enfrenta al Sevilla y les presentamos nuestras predicciones a continuación. El Atlético, desde la llegada del Cholo Simeone, sin duda alguna, que ha tenido un repunte ofensivo indispensable para lo que son sus aspiraciones europeas. Estamos viendo Yajan apuesta por el equipo sevillano, mientras que, bueno, tanto este Alberto Ferrer Ávila, Juan Diego Faría, nuestro productor y, por supuesto, este servidor, apostamos al equipo colchonero. Bueno, va a estar dividido. No sabemos si el equipo de producción nos tiene por ahí. ¿Cómo va el score, Edwin? Ya lo tenemos por allí. Ahí está. Aquí están los puntos hasta el momento. Los estamos viendo en pantalla. Tenemos a nuestro productor, Juan Diego Faría, el muy popular Juandi, con tres puntos, el señor Edwin Palva, el hombre más grande de este set, con tres puntos, el señor Yajan González, con cuatro puntos, y su servidor, mi persona, Alberto Ferrer, con cuatro puntos además. Bueno, lo cierto es que estamos equilibrados. Muy cerrados, muy cerrados. Esta última jornada, bueno, equilibró la Liga. Sí, señor. Alberto, no hay tiempo para más. No hay tiempo. Nos despedimos. A ustedes, amigos, feliz fin de semana deportivo. Por supuesto, cuídense el próximo lunes. Una nueva edición de Idioma Deporte para todos ustedes. Hasta luego. Recuerden mezclar en sus actividades de este fin de semana la práctica deportiva y, bueno, van a ser más felices y más sanos. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!